Allanaron la casa de Elian Valenzuela, más conocido como Elegante. El cantante está acusado por amenazas agravadas y portación de armas de guerra. La policía realizó operativos en las viviendas que el músico tiene en el Country Club Banco Provincia y el barrio Bicentenario. La policía allanó dos casas de Elegante tras las denuncias por amenazas agravadas. Los operativos se realizaron en la vivienda ubicada en el Country Club Banco Provincia del Partido de Moreno y el otro en la propiedad que está construyendo en el barrio Bicentenario. Principalmente se buscaba el arma de fuego con el que habría amenazado a sus vecinos. Encontraron una réplica en General Rodríguez. Mañana a las 10 de la mañana tanto Elian como su novia Tamara Baez fueron citados a indagatoria. Ella está acusada por lesiones tras haber defendido a su pareja de un botellazo. La fiscal Alejandra Rodríguez lo notificó al cantante de la imputación por abuso de arma de fuego, amenazas, portación de arma de guerra y de haber efectuado disparos al piso. De comprobarse las amenazas por las que lo imputan, tiene una pena en expectativa de entre seis meses y dos años en prisión. Si se comprueba que usó un arma, la pena aumentaría de uno a tres años, lo que lo llevaría al límite de pasar la condena en prisión efectiva.